Esperamos, por la cuarta ya abren las compuertas y están en carrera, Victorino adentro los primeros 100 metros, despega un cuerpo al frente, te lo dije para el segundo lugar, a cuerpo y en medio el resto de los participantes lucha el tercero, doblando la primera curva, Victorino se despide al frente con dos cuerpos y medio, para el segundo lugar se mantiene, te lo dije, a medio, para el tercero adelantan a la parte de afuera, Realista y Tsunami Hit, más atrás quedan, adiós, adiós con Cuadis último, van ahora al poste de los 1000 metros, Victorino solo cabeza al frente, le atacan a la parte de afuera, Realista, te lo dije, y entre ellos está Tsunami Hit, cuando van al poste de los 800, te lo dije, en medio, cuerpo al frente, Tsunami Hit para el segundo lugar, al pescuezo Realista en el tercero, a uno en el cuarto, se ha quedado Victorino que despega, cuerpo y medio, sobre, adiós, adiós, dos cuerpos más atrás, sigue último Cuadis, cuando van al poste de los 500 metros finales, te lo dije, domina por solo cabeza, Tsunami Hit ataca afuera en el segundo lugar, a dos cuerpos Realista en el tercero, a dos en el cuarto, Victorino, Entrando en la recta final, se están emparejando, te lo dije, a la parte de adentro, Tsunami Hit afuera, ninguno de los dos quiere ceder, aquí en los 175 finales, Tsunami Hit, pasa la delantera y despega, cuerpo y medio, Victorino, adelanta mucho a la parte de afuera, Victorino reaccionó, vino del cuarto lugar y ganó por casi tres cuerpos, el segundo de Tsunami Hit para el tercero, te lo dije, cuarto, quedó Realista más atrás Cuadis y adiós, adiós, no rindió carrera.